Buenos días, estamos en hecho un vistazo en esta fría mañana en Lima, Jirón, Huacabelica, 170. Estoy parada frente a lo que fue la casa de nuestro gran héroe Miguel Grau, lo que desde 1984, gracias a la Católica, fue convertida y restaurada en una casa museo. Bueno, entramos. Nos encontramos ya en el segundo nivel de la casa de este gran héroe, donde recibió 12 años, 12 años en los que no solamente ocurrieron hechos importantes para su vida, sino también para todo el pueblo. Bueno, empecemos a conocer más sobre la vida de este personaje. Nació el 27 de julio de 1864 en la ciudad de San Miguel de Piura, teniendo como padre Zajón Manuel Grau y Rodríguez y como madre de la dama María Luisa Seminario y Depresiva. Miguel Grau fue tercero de los cuatro hijos que creó Seminario. Residió en Lima aquí 12 años, se casó con la dama de 13 años Dolores Cabero, con la cual tuvo 10 hijos. Se murieron dos y actualmente se puede ver la foto de los otros hijos que me han dado. En esta casa no solamente se puede ver la foto de la gran familia grado, sino que es más. Se pueden ver los objetos conservados del ambiente hogareño, que pueden ser por ejemplo las escenas, esta mesa, con una representación de su familia, la araña de bronce como antiguamente se utilizaba, y también podemos ver asombrosamente un reloj que tiene más de 100 años y todavía sigue funcionando. En la siguiente sala vamos a ver una réplica del monitor cuasta, en donde podremos ver la vida que tuvo este hombre del mar. Bueno, sigamos. Nos encontramos en la sala de Gateway, en donde podemos encontrar mucha información acerca de la vida del mar y las acciones del ingeniero. Se podría decir que a este hombre le gustó el mar desde siempre. A los nueve años, en el año de 1843, viajó a bordo del regatín Tesco, sin saber que posteriormente en el año de 1879 sería capital de la primera división de la escuadra peruana en la guerra con Chile. El conflicto había iniciado como cosa de Chile y Bolivia, un conflicto que había iniciado todo por el salistre de a nuestro pagazo. Pero el chilenos hacía ocurrir, porque él tenía un tratado secreto de alianza adversiva para los bolivianos, como declara el 5 de abril con guerra. Las hostilidades se empezarían a formar, ya que, como podemos ver en el mapa, en ese entonces, Chile y Perú no tenían límites entre sí. Batalla de Quique, 21 de mayo de 1879. En esta batalla se enfrentaría lo que es el Huáscar, la independencia, de parte peruana, con la Esmeralda y Covadoca por la parte chilena. En el Huáscar estaría capitaneado por Miguel Grau, mientras que en la independencia estaría capitaneado por Juan Guillermo More. Por la parte chilena, la Esmeralda estaría comandada por Arturo Prat, mientras que el Covadonga por Carlos Condé. A las 8 de la mañana, el Huáscar se enteraría a la Esmeralda, mientras que la independencia perseguiría al Covadonga hasta Punta Ruiz. En el caso de Huáscar, Huáscar con tres colonazos logra derribar a la Esmeralda, en donde el capitán Arturo Prat se lanza a bordo del Huáscar y muere en el acto. Miguel Grau mandaría unas cartas a la esposa de este hombre, Carmela Carvajal de Prat, en el cual elogiaría mucho a Arturo y mandaría sus más sinceras condolencias. Este acto de caballercidad sería luego respondido con una carta de esta mujer, en el cual luego se le mandaría a llamar Caballero de los Mares, nombre que hasta ahora se le conoce a Miguel Grau. Por otro lado, y muy contrario a esto, en el caso de la independencia con el Covadonga, la escuadra chilena cuando captura la independencia, logra matar a todo tripulante vivo que quedó, incluyendo al capitán. Pasamos 8 de octubre de 1879. Es quizá la batalla más importante y la más recordada por nuestro país luego del combate de 2 de mayo que tuvimos contra España. Esta vez se va a frotar el monitor huáscar con Miguel Grau, Corbeto Nio, con Nicolás Portal por parte de los peruanos, contra la fragata cócrete, comandada por Enrique Cinzo, con la fragata blanca encalada, comandada por Juan López por el lado. En esta batalla de los 76 proyectiles disparados por Cocrané y Blanco Encalada, 24 importaron a Maruáscar. Pero de esos, el más importante fue el último, dado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, un proyectil disparado por el Cocrané perfora una de las planchas blindadas de babor de la Torre de Mando, provocando así una gran explosión, acabando con la vida de nuestro héroe Miguel Grau. Ahora, síganme por aquí. Aquí tenemos una regla de la que fue el monitor huáscar. Actualmente está como un campeón de guerra en Chile.